Son 12 promesas enlazadas por un escenario y una situación común, un pasaje en Centro Habana y un clásico apagón. La nueva propuesta de Amilcar Salati es otro reto dramatúrgico ante la pantalla. Con un equipo compuesto por cinco escritores de renombre, armaron relatos individuales que suman un todo entretenido, actualizado y que proyecta duras situaciones. El sincretismo religioso que se vive en la isla, donde nadie escapa a las creencias de las promesas, resulta un tema interesante y llamativo. Todos, en algún momento, hacemos una promesa. La voz en off que narra los episodios se configura como una vía eficaz para hacer más ameno los 55 minutos que dura cada emisión. Según el propio Salati, la serie proyecta varios géneros, drama, comedia, farsa y convergen temas de adolescentes, relaciones de familia, de pareja. Ahora, aborda el asunto de las adicciones y la diversidad en cuanto a las familias. Con un elenco de actores estelares y la música original de Kelvis Ochoa, acompañado de artistas de renombre como Pablo Milanés, Gema Corredera y Leóni Torres, Promesa suma puntos a su favor si de calidad y talento se trata. En sus primeras entregas, martes en las noches del canal Cuba Visión, ha logrado captar la atención del público cubano exigente y crítico, quienes aguardan por descifrar la diversidad que acompaña cada capítulo desde todos los ángulos. ¿Quién coño me habrá mandado a mí a casarme con las mujercitas estas? ¿Ustedes nunca habían venido a la escuela sin merienda ni sin refuerzo para las muertes? ¡No! ¿Qué? Es esta una serie con sello muy cubano. Esperemos que en los próximos episodios las promesas no caigan en sacos rotos y cumplan con las expectativas del televidente. Hacemos una promesa. Yanelis Pereira García, Notizur.